Llevamos un tema sobre África, un tema clásico de lo como se podría considerar quizá tener la visión de decir qué enfoque le puedo dar para que el tema sea vistoso. Vamos a poder ver un poco lo que es las costumbres africanas, que los trajes sean vistosos en cuanto a fantasía, en cuanto a vistosidad, dentro del entorno que el tema te va marcando pero digamos por encima de todavía darle un poco más de espectacularidad y poner en la calle un espectáculo a que la gente disfrute con él. Si contamos lo que es bocetos, diseños, vestuarios y otras cosas pues llevamos trabajando desde octubre. Aquí en la nave pues llevamos desde noviembre pero ya antes estábamos viendo dibujos, dibujos de trajes porque los trajes para vestir a tanta gente y de tantas formas distintas hay que tomarlas con mucho tiempo y aún así siempre vamos pillados de tiempo. El año 95 nosotros fue un año glorioso para nosotros. Egipto que íbamos conseguimos doblar el primer premio en carrozo, el primer premio en comparsa en la Vida de España en Madrid y eso para nosotros pues en todos los periódicos de tirada nacional salían portadas y eso pues eso fue mucho. El año pasado hemos conseguido el primer premio y los premios especiales donde hemos ido, pleno total. Estuvimos esta noche a las 3 haciendo bolsas, de cosas de los trajes, de los chicos y de los gorros. Muchos los movimientos son muy secos, muy… Mucho ritmo. Sí. Vamos, nuestro estilo. Y ahora mismo de canciones hay ocho. Aunque llevamos todos la misma música, cada grupo lleva sus vainas. ¡Gracias! ¡Gracias!